En el sendero del triste auspicio alguien cantaba con suave voz la tierna frase de madrecita que al niño arrulla con dulce amor casi una niña, la pobre loca un trapo viejo su mano alzó y entre sus brazos lo acariciaba mientras cantaba esta canción ahorro mi niño, ahorro mi sol soy tu madrecita y tú eres mi Dios tu padre fue malo y te abandonó quizá vuelva un día pero sin amor ahorro mi niño, ahorro mi sol llegué hasta aquella pobre muchacha y al verme cerca cayó su voz y apretujando esos harapos verdad que es lindo me preguntó y el drama intenso de aquella madre que por su hijito me loca quedó vive en mi mente y a todas horas siento en mi oído esta canción ahorro mi niño, ahorro mi sol soy tu madrecita y tú eres mi Dios tu padre fue malo y te abandonó quizá vuelva un día pero sin amor ahorro mi niño, ahorro mi sol ooooh 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 ooooh